Bebo y me sale el ki, aunque ahora estoy sobrio, pero es otro tipo de episodio el que hay en este dormitorio Detrás con el repertorio del que le da rigor y amor al folio desde el primer episodio No, 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 eso es otra vuelta, eso es otra cosa, eso no se puede valorar con un 4 la verdad Sinceramente el reto es que las competencias logren transmitir esa vuelta así o me también No, difícil porque es lo que hablábamos con Breiki también Es que se puede hacer como una analogía ahí ¿Qué pasaría por ejemplo si alguien estuviera juzgando eso? Y en sí un man así como tan involucrado se puede subvalorar precisamente por lo mismo Cuando solo se entiende que es un discurso argumental y no se entiende que hay un lenguaje dentro de la cultura Y además de entender ese lenguaje también estar como sumergido en eso Yo creo que ese man si estás poniendo algo muy teso ahí Y es que primero sentir el free como una pasión que lo puede liberar a uno Primero enamorarse de eso y después si hay recursos por ejemplo la competencia como tal Viene siendo como un recurso con descendencia de haber tenido ya interiorizado ese sentimiento No como lo principal No como, porque es que yo creo que el bache ahí es como entender las cosas al revés Al revés Entonces solo haces free para entrenar para una competición y no haces free para expresarte y hacer esa catarsis emocional Porque entonces una persona que solo vaya a hacer freestyle a modo competitivo o a modo de entrenamiento para mejorar competitivamente Solo te va a transmitir las mismas vueltas de la competición Y se va a volver muy monótono y muy mecánico Y a este man vos no le vas O sea, cada vez te vas a sorprender con algo nuevo a este man Esto es de un freestyle que... Eso es en un canal de Twitch de este que creo que es parcero de Acru Y fue allá y se cantó unos temas y también se tiró unos freestyle Pero los freestyle de este man parecen temas Usted ya sabe Vamos a ver qué tal O sea, Acru está de visitante pues en el canal de este man Sí, creo que es como grafitero, mirar las latas de pintura ahí atrás y toda la cosa Ajá, do it Yo, yo, yo Arriba desde el beat el maco Guacho los masacro Magia dentro el chargo Entro en el arco Se ve el viboreo desde el medio campo Rapeo en serio y se siente nivel de alto rango Salgo del fango disparando un par de lunfardo No tardo gendar al blanco Y desechar los tantos versos que escupo La data de mi grupo Los hago verdes en un surco Como Lex Luthor Flex nunca te ejecuto Sé que este es el next level que te di en los minutos Desde que era diminutos Con skill rindí tributos Frente al Lucy Luthor Gurú, salud y frutos Ritmos que te escupo junto al Naiko Vos dejalo Muy bacano como Como deja como la idea inconclusa Ajá Y la termina el siguiente O sea Que no es el patrón cuadriculado No, no es el patrón como terminar la idea en la estructura en la cuarta línea Si no como dejar como a continuar la idea Exacto Argumentalmente lo siguiente Sí, sí, sí Eso lo hace muy muy fresco Claro Eso se ha perdido mucho Muy poco esquemático Claro Y eso se ha perdido mucho porque como ya todos tienen en la cabeza que un minuto son seis patrones Entonces ya tienen cuadriculado que seis patrones, inicio, nudo y desenlace Y ya se ha perdido mucho eso Pero eso me muestra mucho Espontaneidad Espontaneidad Muy orgánico No, y las métricas obviamente Hay como dos muy bravas Métricas y aparte con contenido Yo creo que esto hay que prestarle mucha atención a esas estructuras y a ver qué dice No, maldito Saben muy bien que lo hago en esquiz atípico No voy a devolver esa Sí, devolver esa última Es que me la estructuro Está yendo con los guachos el compato, esto es abstracto Estoy medio tibio, en serio Desafío a la quimio desde niño Como el sirio En Golden Boy soy dominio Con el ritmo tengo gelidilio Magia y equilibrio Mi negro fuma cítrico Hippie criptico Saben muy bien que lo hago en esquiz atípico Es algo muy mímico Lo que yo te escupo Drugo con sintético y acrílico Y punto Pinto con MFS Oh, eso es otra Eso es otra cosa La primer barra del segundo compás Viene siendo como terminar el punch Exacto, exacto, exacto O sea, es muy, muy, muy libre Y no, y impacta mucho más Porque uno no sabe dónde carajo va a caer ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien estuviera juzgando eso? Ah, claro Yo creo que alcanza también a enredar al juez Hombre, en una planilla de FMS ya llevaría varios unos En una planilla de FMS Sí, la primer línea fue como la conclusión de la idea de las anteriores Empiezas a confundir, a joder al que esté cohesiando Eso es formatear el formato, obvio No, eso es fluir natural Yo creo que esta era la idea que vendía Bennett cuando él habla tanto Sí De disfrutarse Hombre, ojalá una competencia así De ser menos esquemático Ya no estoy como sintiéndome tan cómodo dentro de esto, tan encasillado Totalmente Estos manes son muy polares Estos atípicos, es algo virílico Lo que yo te escupo Truco con sintético y acrílico Y punto, pinto con MFS o con TLS Vos ponés el FL, revente el condenser Desde que tenía TDS Los cráneos se te retuercen Como vender o como vencer ¿Qué es lo que me venden? No me convencen Mejor que se venden Si hoy defienden Saco la Fender y Pla, pla Caen de a 20 Le pego con el Reven Que nunca pierdo el Shade Pinté con la Montana Con Kuwait y con Vertiente No sé cuántas latas más Que vengan la siguiente Ya no pesco entre serpientes Están mirando más allá El nivel siguiente Es este No, y hay otra cosa Muy tesa Y es los conceptos tan raperos Ah, está hablando de género Puro género Eso también es algo que Que obviamente no va a valorar Claro No va a valorar a alguien Que no esté como muy enamorado En sí del hip hop Hombre, muchos no saben Que es Montana Claro Muchos no saben eso Obvio, obvio Y en sí humana Así como tan involucrado Se puede subvalorar Precisamente por lo mismo Por esa ignorancia En cuanto al hip hop Sí, obvio Obvio, obvio Cuando solo se entiende Que es un discurso argumental Y no se entiende Que hay un lenguaje Dentro de la cultura Sí Se subvalora muchas cosas Para entender ese lenguaje También estar como sumergido en eso Ahí es donde se hace Como mucho más relevante Un MC que otro Ajá Cuando el contenido También tiene Como esas connotaciones de eso Sí O cuando es Pone colores Tintes como de rebeldía Tiene ciertos códigos Callejeros Así Lo hace mucho más relevante Pero a los ojos de quién ¿Cierto? A los ojos de quién También alguien que conozca eso Ya metiendo eso Como dentro de Lo de las competencias Ajá Se vuelve muy Muy de analizar Sí Eh Porque ¿Qué es lo que se está valorando? ¿Qué debería ¿Qué debería tener dentro de su Cabeza un Un juez como tal? Ajá ¿Qué es el principal Que les está dando como Exacto La guía De por dónde irse A los competidores En freestyle Es algo que hay que Ahondar más en profundidad Y ponerlo con ejemplos Para que se entienda Sino que al ver a un man así Este man es un muy buen ejemplo De un freestyler Pero que hace como parte De Del hip hop De la cultura Muy hip hop De la cultura Y de todas sus cosas Más allá de las skills Sí Más allá de eso Y eso también transmite mucho Obvio Porque eso me transmite mucho Obvio El contenido así Más allá de las skills Y de la satilidad Total Estamos de acuerdo En freestyle Estamos de acuerdo Hay disconvertiente No sé cuántas latas más Que vengan las siguientes Joven pidiente Ya no pesco entre serpientes Están mirando más allá El nivel siguiente Es este El de la conciencia No se la comercia Como que comen de la anestesia De la mierda fría Que nos ofrece este sistema A mí me brillan los versos Más que la cadena Y por ahí No es tu No es tu Sacada así Así como salí de un tema Escuché hasta el Igual y Reventé el esquema Al igual que la poca Vi que a mí me queda No es tu No es tu No es tu No es tu Pero creo que los toco No es tu No es tu Y otra cosa ¿Sabes qué? Yo creo que tal vez Es como No sé este mal ¿Cómo será? Fluyendo en otras bases Con Sí Con otras métricas Obvio Obvio Porque por ejemplo Aquí se siente Re cómodo Es como cuando Un bailador Yo por ejemplo No me siento Hay muchas Músicas para bailar Yo no me siento Tan cómodo en todas Claro El tipo está riendo Se reparcha O re en su salsa Aquí está Creo que eso En una competición Como buenísimo Para él Eso es Era una competición Contra un contrincante No pasaría ¿Cierto? Claro La mundial de un formato Estaría más incómodo Obvio Y está botando cosas Bueno Estaría más Es como más Enpeliculado Como con el Esa estructura Con la idea De una vez Como encasillado En que Él empieza a atacar O a responderle O a responder O a tener en cuenta Lo que el otro dijo Total Un montón de Que los toco Así que caen Sobre el bombo Focol Nos visite a Focol Se me prende el foco Entre nosotros Floto rojo Como otro apóstol Que queda así Potrado Loco Alocado Versos doblados Convocados Van por todos lados Se fue Se fue Se fue Se fue No Se fue No No Oye Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Buenísimo Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Qué animal Bien Qué estilo Que mamparrapear bacano Y reparchado Y el compañero también como Eso también como que le ayuda a él Cierto, como la celebración La confianza con el socio, claro Sinceramente el reto Es que las competencias logren Transmitir esa vuelta así No, difícil porque es Lo que hablábamos con Breaking también Es que se puede hacer como una analogía Y si uno está pensando en competencia Ya uno tiende como a dejarse Mucho de liberarse Cuando uno Cuando uno está compitiendo Cuando uno está de parche o en un cypher Es mucho más libre Como le nace en el momento Lo que le transmite La energía del momento Yo creo que la única competencia a nivel de freestyle Que logró acercarse a esas leyendas Del freestyle de Chile Va enfocada a eso, muy bacano Que le dista esos formatos Porque es que ni en las calles En cada país Sería brutal Ojalá traerlo a Colombia A ver Esto es un buen ejemplo Vamos a ver con otro beat Con otro beat Cómo se desarrolla Cómo es la vuelta En el anterior re cómodo Esta mierda es muy suave Esta mierda está chill Como Lauren Hill Compuñendo ahí junto a Fushis Loco yo instruí Estrujit Como un cis Como sushi No hablo de la bullshit Ni de su shit Yo curti Puro López Lo que no le dice Muy buenos Es un all inclusive Este funk Voy un sin fin de sílabas Son las que te compongo Jugando con las pronunciaciones O los diptongos Fuera del confort Hoy salgo con los escombros Y las armo desde a dos Para generar asombro Son bros No son bronca La que toca mi boca Tan loca Que te transporta Hasta donde aterriza el posca Eso es una postal Yo cuando era chico Quería jugar en boca Y ahora la copa Es otra Es nuestra Tiene gusto al rigor Al peso de la costra Y al ataque Va de boca en boca Y choca en tu oído Yo como una mosca Hago un zumbido Mientras que improviso Por el esquizo latido Que me activa Brutal Brutal Bacano como se va Se siente que se va O sea Si la terminación Esta se va como Con esa Como Acá a vivirlo El máximo Cierto Pero se formatea Completamente la cabeza Y de una Se va como con una idea Que lo pueda llevar Como terminando por ahí Pero con una idea Totalmente nueva De locos Muy tesa Es verdad Mucha coherencia Mucha coherencia Muy cómodo también Y en el beat ¿Sí viste? Que paro el beat Y el para también Está totalmente sincronizado Pinto con el liquid ¿Eh? La ponen Pa' sacar la Columna Pertegrar Con el rigor de aceite Que fueran moverse A 320 O a 360 Letal está mi letra Como Nassir Katia A la vuelta Ya no sale Guachos legendarios Reventando En data Y en No sé Qué decirte A veces La palabra Se nos pierde Con los simples tintes Yo ya no me preocupo Por el error Ese pimentor Si siempre tiene gusto Es sabor Lo que da el jogador Cuando entra así En la urna Pejando la palabra Más pura Junto al Urban Esto es A la luz Va A darte la luz Va Como Prisjan Componiendo Busca Yo sigo en Punga Como el No 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 Estoy sobrio Pero Es otro Tipo De episodio El que hay En este dormitorio Detrás Con el repertorio Del que le da rigor Y amor Al polio Desde el primer episodio No 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 Esa es otra vuelta Esa es otra cosa Eso no se puede valorar Con un 4 La verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es muy teso Yo creo que es lo que Yo creo que ese man Si estás poniendo algo Muy teso ahí Y es que Primero sentir el free Como una pasión Que lo puede liberar A uno ¿Cierto? Rapear Lo libera a uno Es ese momento En el que uno Se despeja Se relaja Como una catarsis Sale como de De todo su Su entorno cotidiano De todas las cosas Tiene un parche Bacano Expresa lo que quiere expresar Total Primero enamorarse de eso Y después Si hay recursos Por ejemplo La competencia Como tal Viene siendo como Un recurso Con descendencia De haber tenido Ya interiorizado Ese sentimiento No como lo principal No como Porque es que Yo creo que El bache ahí Es como entender Las cosas al revés Primero la competencia Y después Si Formarse Únicamente La primera vez O sea Todo el tiempo Llegó a practicar Una pantalla Exacto A ver como Entonces empieza a coger De estrellas Y habilidades Inrepentismo Y todo Total Y después va Y lo exhibe En una competencia No tengo que hacer lo mejor Porque aquí me volaron De un entorno Tal 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 Entonces solo haces free Para entrenar Para una competición Y no haces free Para expresarte Y hacer esa catarsis Emocional Cierto En este caso Ese man Muestra eso Aquí el man No está pensando Total Se ve que es un man Que aprendió eso De esa manera Y aparte De aprenderlo así Transmite con su freestyle Algo diferente Porque entonces Una persona que solo Vaya a hacer freestyle A modo competitivo O a modo de entrenamiento Para mejorar competitivamente Solo te va a transmitir Las mismas vueltas De la competición Y se va a volver Muy monótono Y muy mecánico Y a este man Vos no le vas O sea Cada vez te vas a sorprender Con algo nuevo Y algo que eso también Es que el interiorizarse Pues o sea Hacer una reflexión Una retrospección Total Porque cuando uno está Como votando Tanta Tanto contenido También está Autoanalizando Sí, sí, sí Entonces los que llegan A hacer freestyle Pero que primero Hicieron esto También tienen Mucho más que decir A partir de cómo son Hay personajes Que son muy particulares Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Que en todos los países Siempre hay ciertos personajes Que brillan también por eso Es verdad Porque tienen una forma De entender la vida Muy volada Y expresan eso en el escenario Sí, y eso Y es Uy No es un personaje adaptado Y no están solo Haciendo parte de la competencia Sino que también están Exponiendo Total Posiciones muy tesas Hay de cuenta Un estigma Un venedo Un papo Por ejemplo Sí, sí No, y aquí también hay algunos En todos los países Hay sus Hay su tal Sus personajes Pero no son la mayoría Lástimadamente Pero sería O sea El orden me parece Que sea Tras ver esto Obvio Obvio Sería brutal Obvio, obvio Que lo que no ves Que esto es bueno Como que convoqué Todas las palabras Desde el suelo Desde el verde césped Donde murió mi abuelo En el que yo me enredé Y planteé tres terpenos Debe ser que me atrevo Nene Yo me enevo En este juego Es que es felicidad Ya parezcan demos Es felicidad O sea Más que nada Qué bonito Ser feliz Qué bonito El plan breaking Uno es feliz O sea El breaking también Lo está expresando Con su corporalidad Pero uno también tiene Como digamos Una forma De entender Las cosas en particular Poderlo expresar Realmente el momento No es como la El ideal De momento Del escenario Ni nada Cualquier momento Por más simple que sea Se puede volver Super mágico Y eso se pega Y se transmite A este man Se le ve feliz ahí Son tres Sí Sí Este es el último Va No va Cruz Mi maestro Sí Con Aiko le prendimos fuego A toda esta mierda Como día Ahí es como cuando Yo hago No hago pensar en mí Ajá Cuando uno está Cuando uno va a salir A bailar Sí Pero uno quiere Como primero Como meterse En la película Entonces uno da Como un círculo Al cypher Primero Ok Ya Entonces vos vas Como entrando en calor Y como que con la corporalidad Y el rock y tal Y vas como que Cierto Como entonando Ir entrando en trance Eso 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 Y ya llega un momento El bien Que dice Pum Te sentas Es muy Aguante Pero es algo muy raro Porque digamos que Para Para alguien deportivo No necesita Esa Esa mecánica Para Para poder entrar en calor Sino que simplemente El tipo Ya formatea su mente Ok Aquí ya voy a adaptar Mi personaje Con mis reglas Le voy a decir esto Y esto Y esto Voy a hacer esto Y esto Y esto Mientras que alguien Que necesite Dejarse fluir Orgánicamente Ne requiere Y no está mal No No está mal No lo estoy diciendo Como una criticante Me parece Lo competitivo También puede ser Otra cosa Que lo haga Digamos a las personas Que son un poco más libres Que tal vez Lo haga sentir Un poco más Incómodo En ese momento Total Por eso La mayoría Son emociones Botando emociones Total Total Depende mucho Del entorno De la atmósfera Que haya Del beat Que haya Obvio Wow Wow Abro la boca Escupo fuego Incinero el miedo Yo vuelvo al juego Porque creo que puedo Así me muevo Dentro de este gran sendero En el cual el ego Te hace sentir Que perdiste el sentido Del viajero Cuidado con el camino Con quien estás al lado Con quien te da la mano En tiempos complicados Y fríos Enganchos como líos Los veo tambaleando Mi libre es albedrío En la psiqui Bombardeando Tirándome la data Yo entro como eslatan Tranca sacando la chapa Y no de bambata Pese a que cumplimos Con los métodos Y el sueño De haber cumplido todo Desde tan pequeño Ahora el objetivo Es otro No ser un portarrostro Sino generar camino Como un apóstol Pa' los que vienen Pa' todos los que están después Acaba el beso de la fe Lo costa y bless Regalo el love Como Tony Coach Mi habilidad verbal De un barrilete cósmico Atónico Como si la saca Tony Cross Mi verso solo la hicimos Como Pedro Englock Allá en Sevilla O el Málaga Sacando ráfagas Como Nico Miren WTF Rapeando con el N-Wise A CRU Nunca mengua Nuestra va mi lengua Igual Va tomar Iguama Y sonar tan flama Como el que descorcha bramas Y pinta con latas caras Pero acá las latas son tan baratas Flama Como el que descorcha bramas Y pinta con latas caras Pero acá las latas son tan baratas Que usamos hasta las chancletas de la pata Pa' pintar la garrapata Si entendiste Como el molde de una chancla Para pasarlo de stencil Para la garrapata Brutal Entonces la partecita que dijo De no ser como rostro de portada Sino ser un camino Como un apóstol Para el resto Muy profundo Brutal Es como que ya está en una etapa de madurez Y que ya se ha desvenido Y entiendo que el fin No es simplemente llegar alto Y ya como para poner las portadas No, el foco también es poder Construir para los de abajo Brutal Poder ser un ejemplo de inspiración Para los otros Y poder permitirlas a los otros A través de él Es dignificar su vida también Brutal Brutal Pa' pintar la garrapata Impregnándote en las paredes El next level Con mis heads Rompiendo trenes Porque esa mierda mueve Cuando el frío Nos quema huesos Y sentís que duele Ahí donde aparece Lectas y superpoderes Yo me conecto con eso Y boceteo los versos Que salen como te profesor Pero el modo excelso Ya ni las pienso No me siento denso Caen cráños para abajo Como en Dancehall Es mi momento Me lo repito Si te suelto Todos los conceptos Sentís que te hablo muerto Data de tiempos retro Ahí es donde yo suelto Jerga de un ancestro Estreñando la causa y efecto Pausando el tiempo En los corners Casi que el corte nos queda Al toque Flesh De saque a notes Ni la ves De tres rebotes Y de tres dedos Global Trotter No No Que es eso Maldito cerdo Maldito cerdo Maldito cerdo Maldito Muy 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 Bueno Que rapeo Tan disfrutable La verdad Muy bueno Viste como paro el beat O sea ya sabía que si iba a caer el beat Y el también lo paro Brutal A cruz gott Oh Nice Maldito cerdo Maldito cerdo Maldito cerdo Gracias por ver el video.